Daniel Briseño denuncia que MinTIC entregó contratos a dedo por más de 10 mil millones de pesos al CRIC. Les enseñarán a crear contenido. Daniel Briseño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, denunció dos contratos del Ministerio de las TIC que, a través de contratación directa, entrega más de 10 mil millones de pesos al Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, uno de los actores más fuertes dentro de las protestas sociales a favor del gobierno del presidente Gustavo Petro. El primero se suscribió el 9 de julio de este año por 8 mil 289 millones 594 mil 500 pesos y con una duración de 540 días, culminando el 31 de diciembre de 2025. Este tiene como objetivo aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para facilitar espacios de participación ciudadana y la creación de contenidos multiformato para la inclusión social digital, en cumplimiento de los compromisos concertados entre el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y el Ministerio Fondo Único de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Uno de los compromisos del CRIC luego de recibir los recursos es dar reconocimiento al Ministerio de las TIC en las piezas creadas. Con esos recursos deberán presentar 165 piezas promocionales para difundir las premingas de arte indígena. También deberán hacer 14 eventos regionales y producciones sonoras, así como informes técnicos de que se llevaron a cabo estos requisitos. El segundo contrato suscrito el 20 de agosto de este año entrega al CRIC 2.214 millones 300 mil pesos por contratación directa con una duración de 715 días que terminan el 31 de julio de 2026. El objetivo de este es aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para facilitar acciones de capacitación y producción de contenidos TIC desde la voz y la perspectiva de los jóvenes indígenas del Cauca en cumplimiento de los compromisos concertados entre el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y el Ministerio Fondo Único de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Briseño criticó los contratos entregados por el ministro Mauricio Liscano al grupo indígena que apoya de forma abierta al presidente de la República. 10.302 millones de pesos a dedo le entregó Mauricio Liscano al CRIC para la capacitación en creación de contenido en redes sociales o algunas organizaciones indígenas del Cauca. Tantas necesidades que tienen las organizaciones indígenas y así derrochan la plata, escribió el cabildante y veedor del Gobierno Nacional en su cuenta X. En días anteriores el cabildante anunció nuevas irregularidades en el proceso de contratación relacionado con servicios tecnológicos en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que tiene un valor que supera los 161 mil millones de pesos. Briseño recordó que el Comité Distrital de Lucha contra la Corrupción citó a Natacha Bendano, querida del acueducto para que explicara las irregularidades en dicho proceso. Esta audiencia pública tuvo lugar el 4 de septiembre de 2024, la misma fecha en que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recibió propuestas para la licitación del contrato mencionado. El concejal presentó varios puntos clave que sustentan su denuncia. 1. Modificación irregular de las reglas de contratación. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá habría añadido requisitos no contemplados en sus lineamientos habituales. 2. Incumplimiento en la publicación de propuestas. Las propuestas no fueron subidas al SECOP en contravención con los estipulados por la ley. 3. Certificaciones laborales cuestionadas. La empresa Colsoft S.A. incluyó certificaciones laborales firmadas por funcionarios que hoy trabajan en el acueducto. 4. Conflicto de interés en la experiencia acreditada. 5. Colsoft S.A. utilizó un contrato estructurado por Andrés Francisco Boada, actual director de informática de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para acreditar experiencias. Boada estructuró dicho contrato con la DIAN entre 2015 y 2019, y su supervisora en la DIAN era Natacha Mendalio, actual gerente del Acueducto. 5. Relación laboral cuestionable. Daniel Rodríguez Morales, actual gerente de Tecnologías de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, también certificó la experiencia del Colsoft S.A. en un contrato con la superintendencia de servicios públicos, justo en el periodo en que Natacha Mendalio fue superintendente de servicios públicos. 6. Vínculos anteriores entre funcionarios. Atacha Mendalio fue superior jerárquico de Andrés Francisco Boada durante su gestión en la DIAN 2012 y 2018, y de Daniel Rodríguez Morales durante su periodo en la superintendencia de servicios públicos, 2018-2022. Briseño sostiene que el cambio en las reglas del proceso de contratación, junto con las certificaciones firmadas por funcionarios del Acueducto, ha favorecido a la empresa Colsoft PSA en la licitación del contrato. Ante estos hechos, el concejal exigió la suspensión inmediata del proceso y solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán la renuncia a Natacha Mendalio, argumentando que sus acciones son contrarias a los principios de transparencia, honestidad y sensatez que la administración debería representar.